Hay un truco muy utilizado por supermercados para hacernos comprar los productos más caros y tiene que ver con la posición visual de los mismos en los anaqueles Por ejemplo aquí yo estoy buscando insecticidas y la altura de mis ojos están estos de $69.96 algunos tienen descuentos, está bien pero si nos vamos un poquito más abajo ya hay de $45.38 y hasta abajo, hasta abajo están marca Bygone, que es buena marca, de $27 Ahora veamos esos dorantes ambientales Aquí están los Glade, de $52.50 y hasta abajo están estos Airwick, que también son de buena marca a $27 Los productos alimenticios pasa exactamente lo mismo, vean los que están a la altura de mis ojos, Great Value $165 Bajo, $149 $125 y hasta abajo $89 $110 $199 los vinos y hasta abajo están los de $89 Este patrón se repite prácticamente en todos los estantes y con todos los productos ¿Qué significa? que si está a la altura de tus ojos, es un buen producto pero también es de los más caros o no son los que están en oferta los más baratos están hasta abajo entonces cuando los supermercados nos dicen que busquemos los precios bajos hablan de manera muy literal la comodidad de agarrar un producto de fácil acceso y al alcance de tu mano también te la están cobrando Saber no estorba Hosting para la Fox Speed Comparte Gracias 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 Gracias